... sobre ese sujeto. Es un nido de ave hecho de pelos. Si un peine tuviera que desenredar ese cuerpo, terminaría perdiendo los dientes en defensa propia. Si cinco arbustos con peinado afro se juntaran para hacer una fiesta y llegar a Ryan, le dirían, ¡Vete de aquí, chico peludo! Sí, es un buen punto. Aquí dice que su ADN es 50% humano. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Tal vez haya algo debajo de este gancho. Ah, no, aún no tiene sentido. Esperen, déjenme poner otras lámparas sobre esta cosa. Parece una peluca peluda de dos pisos. Está bien, es suficiente, es nuestra oportunidad. Hola, Ryan. Mani, Picle, ¿qué están haciendo aquí? Te ayudaremos a escapar. Escapar no es el problema. ¿Qué? ¿Cómo logras eso? El tamaño de mi cuerpo es por mis pelos. Solo peso 43 kilos. ¡Oh! Bien, ¿cuál es el problema? ¡Vamos! Es inútil. Los del Departamento de Salud me persiguen. Ellos tienen mi ADN ahora. Si intento irme, volverán a buscarme. Picle, ¿puedes hacer una de tus esculturas de pelo en tamaño real? Esta será mi obra maestra. Estamos usando todas las lámparas y todavía no le encuentro sentido. Vamos a tomarle otra muestra. Muy bien, Ims, probaremos otra vez. Baja el extractor. No, 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 no. Wow, eso fue demasiado fácil. Gracias, chicos. No nos agradezcas tanto. Nosotros arruinamos tu negocio. ¿Qué? Quisimos ser hombres de pizza cuando apenas somos un par de niños resbaladizos come pizza. Lo siento, usaré los escarpines de tu negocio ahora. Ay, están crujientes. Detente, Manny. ¿Qué? No son los únicos en engañarse a sí mismos. Estoy cansado de ocultar mi verdadero ser. Tampoco yo soy un hombre de pizza. ¿Qué? Soy un hombre de pizza mitad orangután. Puente de reconciliación. Ven, Picle, únete, suma tu pie. No, estoy bien así. Aún debemos salvar a alguien. Tómense de mis pelos. Ah, al fin. Ya comenzaba a caramelizarme. Pizza, pizza. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Es hora del orangutango. Sé muy bien que ya quieren su pizza. Peleando no es un buen plan. Espera. La salsa y el ajo son amigos. Las setas y el queso son también. Hago pizza deliciosa para niños. Mira bien, pues soy mitad orangunes. Ryan, eso fue una maravilla. Ya que sabemos que eres mitad orangután, creo que caen muy pocos pelos en tu pizza. Sí, lamento haberte hecho pasar un mal rato. No se disculpen. He vivido con miedo al departamento de salud por años. Gracias a ustedes, soy orgullosamente mitad simio. Mamá, estás aquí. Cuánto te quiero, mamá. Bueno, amigo, parece que hemos convertido este lugar en un centro de pizza y paz después de todo... ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah, qué lindo!